¿Qué es la herramienta de rescate? Bueno, sí, en realidad esta herramienta de rescate fue adquirida hace prácticamente un año al Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, que tiene una división que es Venda de Elementos para Bomberos. En su momento, esta institución, que es el Consejo Nacional, se hizo toda la negociación, la compra del elemento y nos deja una muestra, que es una herramienta prácticamente igual a la que hemos recibido hoy. Nos queda para el uso, de hecho fue usada en situaciones reales, en accidentes, y bueno, quedamos a la espera de la nueva herramienta. Bueno, esto por cuestiones de trámites de importación, se demoró, luego apareció lo de la pandemia y eso demoró aún más las cosas, así que bueno, en cierto modo estamos un poco beneficiados porque la herramienta que ha llegado ayer, más precisamente, una herramienta de fabricación del año 2020, tiene algunas pequeñas mejoras, porque es ya de un diseño un poco más moderno, digamos, con mejoras con respecto a la que nos habían dejado de muestra y estuvimos usando hasta el momento. Bueno, las características de esta herramienta, principalmente, no depende de una línea de presión hidráulica como las otras herramientas que contamos en nuestro cuartel. Esta es autónoma, tiene una batería de gel que es recargable. En la misma herramienta viene una batería de repuesto y directamente esa batería alimenta a un motor interno que genera presión hidráulica y eso hace funcionar la parte hidráulica del sistema de la herramienta de rescate. Es más rápida la herramienta en el trabajo en apertura y cierre para el corte, ¿no? Así que esas son las ventajas que tiene esta nueva herramienta que hemos recibido. Sí, sí, en realidad estamos siempre constantemente tratando de hacer inversión de los subsidios que recibimos, el subsidio nacional, donde, bueno, uno de los requisitos es la inversión en compra de elementos de lucha contra accidentes, incendios y demás. Además, los subsidios tienen una rendición bastante estricta para poder cumplir con los requisitos. Hay un manual de rendición, o sea que tenemos que rendir ese dinero que nos ingresa correctamente porque si no, no está aprobado y por ende no se cobra el subsidio del año siguiente. Bueno, hay una adquisición que no es futura, ya es un hecho, esto es un poco primicia para mucha gente. En realidad renovamos una unidad, un vehículo, en este caso es una unidad, el móvil 7, que era una ambulancia, en realidad era una unidad de rescate, pero solo tenía equipamiento como ambulancia, como primeros auxilios y traslados locales y zonales nomás de heridos. En este caso, esa unidad fue vendida en forma particular aquí en la localidad y va a ser reemplazada por una unidad que está siendo importada en este momento desde los Estados Unidos, donde es ya una unidad bastante, un poco más grande, es un camión, que tiene equipamiento como ambulancia, pero también a su vez tiene lugar y espacio para transportar todo tipo de herramientas como esta nueva adquirida y algunas otras más que tenemos, que va a ser equipada esa unidad como primera unidad y respondiente a accidentes de tránsito y rescate. ¿Cuándo estaría llegando? Y tendríamos que hablar que en los primeros días del mes de noviembre estaría llegando, así que estimamos que mediados de noviembre podría estar en nuestro cuartel. Estamos adheridos, como la mayoría de los cuarteles del país, en un lamentable hecho que ocurrió en Laguna Paiva, donde por un accidente falleció un aspirante a bombero y bueno, lamentablemente tenemos esa baja dentro de lo que es el sistema bomberil nacional, así que bueno, junto con el resto de los cuarteles, estamos y enviamos las condolencias a ese cuartel y a la familia del bombero. ¡Gracias!